En este momento estamos en los preparativos y tramitaciones para la segunda copa del Caribe de béisbol femenino, ya que la primera se efectuó en Dominicana en el 2022, que allí Cuba ocupó el primer lugar. Y en este momento ya tenemos tres países que están en disposición de participar, pero queremos esperar que cuando en definitiva la convocatoria se vence a final de mayo, es decir, del 20 al 25 de mayo es que se vence la convocatoria. La copa se va a efectuar del 7 al 11 de julio, como sede va a ser nuestra capital, La Habana, y tenemos previsto que se pueda jugar ya sea en el Changa o en el latinoamericano. Todo está en dependencia de la cantidad de equipos que participen. En estos momentos nuestras atletas, en coordinación con los comisionados y entrenadores, están concentradas en cada municipio para que se mantengan en forma, y comenzaron desde el mes de marzo. Ahora, el concentrado ya, para saber cómo vamos a trabajar con ellas desde el punto de vista en la parte técnica y la parte competitiva, se va a hacer a partir del 13 de mayo. La provincia que está propuesta para este concentrado, hasta el momento, es la provincia de Camagüey. Yo te voy a decir algo, Angélica, esta es una preselección que tenemos muchas muchachas nuevas, nuevas desde el punto de vista que van a integrar nuestra preselección nacional como tal, pero son muchachas que ya han participado en campeonatos nacionales, tanto juveniles como mayores, así como los topes que hemos tenido, que sean topes, en este caso bilateral, con Canadá y Puerto Rico. Es decir, que no parte de cero desde el punto de vista que no tienen el ABC, no, no, no. Ya llevan con nosotros trabajando hace ya cerca de dos años y medio, y la invitamos siempre a nuestras preselecciones.